Muy buenas noches para todos, esto es El Ventilador. Hoy, la verdad no sé cómo explicarlo. Tenemos miscelánea, tenemos un picadito, tenemos un collage, tenemos un montón de temas. Prendete al ventilador. Buenas noches, Washington Barico. Muy buenas noches, bienvenidos al ventilador. Se enciende la pantalla del 11 en este jueves gris, en el cual la lluvia vino medio arrepentida, medio extraña. Digo arrepentida porque estoy en un estilo de rabalero hoy, por eso me puse medio poeta. Bueno, hoy El Ventilador tiene, como le anticipábamos en el pase con los chicos del Noti, con Eli y con Seba, una ensalada de temas. Primero y principal, el homenaje a San Martín, por eso la escarapela en este día tan especial para todos los argentinos. Pienso en San Martín y pienso en el dólar. Hablando de identidad nacional y dolarizar. ¿Qué onda con esta historia? ¿Qué onda con el peso? Bueno, un rato lo vamos a charlar. Pero tenemos muchísimos temas. Bienvenidos a los panelistas. Hola Ana, hola Javi, hola Cata, hola Raúl, hola Bruja, hola Anto, hola Beto y hola Cori. ¿Te vas a casar, Cori? No, no, no. ¿Por qué me estás pidiendo matrimonio? Porque estás de blanco. Ah, pensé que... No, yo ya te he casado. Ah, está casado. Bueno, no te vi el anillo, perdón. No lo uso, uso este. No se usa más casarse ya hoy en día. Bueno, vos te casaste en su momento. Por eso, pero me casé en su momento. Hoy en día no se usa más casarse. La gente que elige estar con otra persona es porque quiere estar. Pero respetemos a que se quiera casar. Claro. Me caso el mes que viene. Me pide el arroz. ¿En Bruja, Estado Civil? Soltero. ¿En Bruja te casaste? No. Bueno, ¿Anto? Yo soltera. ¿Estás en pareja? En pareja feliz mes. Soltera conociendo a alguien. Conociéndote. ¿Beto? Me caso el 15 de octubre. Ahí está. Listo, cargarán. Esto estaba todo armado. Muy bien, Beto. Que vive el amor, Cori. ¿De novia o de novia? De novia, sí. De novia, muy bien. Soltera, nunca me casé, ni me voy a casar. En pareja. Muy bien. Ah, muy bien. Cuatro estados en uno solo. Javi, felizmente casado. ¿Hace cuántos años? Casi 30, creo. ¿Cómo casi? Ya, bueno. Bueno, ¿Cata? También, también en pareja. En pareja. ¿Te casaste alguna vez? Sí, pero es complicado algún día. Bueno, no por nada entrar en el hermano. Claro, ahí está el tema. Sí, es complicado. Bueno, no sé, un día me lo explicás. Me casé por el tema para que salgan unos papeles rápidos. Fue como que, ¿nos casemos para que salgan estos rápidos? Un herencia. Sí, es la forma. Un herencia. Fue trucho. Casarnos, cuando decía, tiene que darse un beso, entonces ahí vamos como dan. Un show, un acting. En Las Vegas. Me encantó, Raúl. Casado en Las Vegas. Casado hace menos de un año. ¡Ah! ¿Reincidente o primer? Fue cómico porque era el día después del atentado a Cristina. ¿Te acordás que declaramos feriado? Sí, claro. ¿Qué hacemos? Se suspendió el casamiento. Bueno, estábamos barriendo ahí con mi señora, que obviamente éramos pareja. Y nos avisan, ¡che, está abierto el registro civil! ¡Vamos! Es el momento. Carolina no llegó ni a peinarse. Muy bueno. Bueno, yo también, yo casado. Bueno, ¿cuánto habrá salido el casamiento en una época? ¿Cuánto será ahora, no? ¿Casarse? ¿Cuánto sale casarse? Ya lo vamos a tratar. ¿Cuánto sale casarse hoy? Bueno. Más barato que divorciarse. Aviso. Está la doctora. Ay. ¿Viniste en modo ch... Y no, no, es modo... Alguien tiene que poner el cuadro ilegal acá, toda esta felicidad. ¿Sale más caro, entonces? ¿Qué sale más caro, Cori? Sí. Se llevan todo. ¿Casarse que divorciarse es más caro? No, divorciarse sale más caro que casarse. Tienes que dejar la casa, el auto, ¿no? Y claro, acumulaste bienes durante toda tu vida y... Vamos a... ¿Qué tema? Dí. Bueno, vamos a la actualidad. Y la actualidad tiene que ver con el dinero. Bueno, habló el Ministro de Economía, Sergio Massa, nos ponemos serios. ¿Qué dijo recién, recién, recién Sergio Massa? A ver. El día lunes se produjo un aumento de combustibles del 12,5% en casi todas las estaciones de servicio, excepto en las estaciones de servicio de YPF, que tomó la decisión de esperar a que hubiera un acuerdo general de la industria y refinadores para llevar adelante el aumento. Y de alguna manera agradecerle a YPF por sentirse parte de una política pública que es tratar de cuidar el bolsillo de la gente, más allá de que obviamente esa decisión tiene un primer impacto, que es la imposición del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa que Argentina tiene vigente con el fondo de una devaluación de la moneda del 22,5%. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduana, la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Este acuerdo implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último aumento hasta el 31 de octubre. Entramos en un programa en el que no habrá más aumentos de combustible, producto de una decisión en la que una parte del impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte la terminan asumiendo las empresas y una parte la termina asumiendo el Estado que va a resignar parte de los recursos que cobran impuestos a las empresas de combustibles a los efectos de garantizar que de alguna manera entre todos podamos construir un sendero, que en este caso significa que al 31 de octubre no va a volver a haber aumentos de nafta y otras naftas, no diésel en la Argentina. Ahí pasaba Sergio Massa con este anuncio reciente. Le quiero preguntar a Javier porque Javi también venía aquí. ¿Qué apareció? ¿Apareció ahí? ¿Qué apareció alguien ahí? ¿Apareció Yami? Hola, Yami. La maquilladora, aquí va a entrar y se re... Es como cuando vas a bailar el balde 15, ¿viste? Y entra y llega otro y... Bueno, no importa. La tesis es viral. Bueno, Javi, esto llegó también casi junto con un aumento de nafta. ¿Cómo se llamó? Claro, equiparó YPF lo que ya habían realizado las otras petroleras el día lunes de un aumento del 12,5%. Equipar a YPF a partir de las cero horas de este viernes, o sea, de mañana. Y tras eso el ministro de Economía anunció el congelamiento de los precios hasta octubre, hasta mediados de octubre, que ojalá se puedan mantener, por supuesto. Es un poco a grandes rasgos el anuncio, que después se van a conocer mañana y pasado, con Analia y con Raúl podemos ampliarlo, los otros incentivos o serie de anuncios que va a hacer el gobierno para tratar de contener a la población frente a la devaluación del 20%. Raúl, ¿qué mirada política hay en esto también, teniendo en cuenta que Massa es el candidato a presidente del espacio político, del oficialismo, más allá del rol de ser ministro de Economía con lo que ha pasado en el país, ¿no? La primera y más importante la declaró anoche, justamente en un programa de televisión, cuando dijo, voy a seguir en el Ministerio de Economía. Es una definición fuerte porque había... Había rumores. Había un run-run que justamente decían, no, lo están empujando, inclusive de su propio frente, digámoslo así, que decían Massa debiera dedicarse a la campaña, nada más. Eso es el primero. Segundo, acá, atrás de este anuncio, vos ves que el gobierno está resignando recursos. Está resignando recursos porque dice el Estado, lo alcanzamos a escuchar, el Estado va a poner una parte, el otro día también con los acuerdos de precios, el Estado le va a incentivar a las empresas, que estas son las noticias que van a surgir en los próximos días. Quiere decir que hay, bueno, aceptar la devaluación, aceptar el aumento de precios y también resignar recursos, es decir, la cosa se pone compleja. Bien, ¿hay un aporte, Ana, a esto? Decir que suspendió la campaña Massa durante más o menos 10 días. Van a salir a hacer campaña todo su equipo, pero él no va a aparecer en ningún acto político, justamente para lo que decía Raúl, poder dedicarse fundamentalmente a estar en el Ministerio. ¿Qué pasa con el presidente y la vicepresidenta? ¿Dónde están? ¿Tan gobernados? ¿Tan en gestión? ¿Están medio desaparecidos? Hoy tuiteó Alberto Fernández un tuit poniendo allá arriba el CONICET, que en un rato lo vamos a hablar. Apareció con eso en función de lo que dijo mi ley con tema CONICET. Barce, ayer Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno nacional, dijo el gobierno, como gobierno vamos a en breve dar algún tipo de medidas o anunciarlas. Bueno, algo dijo Massa, pero hay otras temas más, por ejemplo, Suma Fija, AUH... Sí, todavía no lo formalizaron, lo que sí formalizó el gobierno es la creación de la unidad de negociación de acuerdos de precios que lleva adelante el entrerriano Guillermo Mitchell, que a la vez es candidato a diputado nacional. Y la función va a ser formalizar los acuerdos de precios que el gobierno busca cerrar con empresas productoras de bienes de la canasta básica. Bien. Eso hasta ahora. Y eso va atado, o lo podemos decir, va linkeado, con los incentivos que están pidiendo desde diferentes sectores, como por ejemplo, algunos piden suma fija, otros piden un nuevo piso salarial para, de alguna manera, paliar los efectos de la devaluación de casi un 22% del día lunes. Ayer, desde los jubilados, en el noticiero hicieron un reclamo también, que querían una suma fija. El, Guachi, para justamente terminar el concepto, es una vieja lucha del gobierno con la CGT. La CGT con... La Confederación General del Trabajo. Exactamente. El sindicalismo se opone a la suma fija porque rompe las pirámides. El gobierno hace rato que quería dar una suma fija porque evidentemente universaliza más. Dar, qué sé yo, 50 mil pesos, 100 mil pesos es universal y cuando das proporcional, siempre el de arriba se lleva más. Y la CGT justamente estaba en contra de esto. Cata, perdón, bruja, Cata como ciudadana y como laburante, ¿le das bolilla a estos anuncios? ¿Estás pensando en las elecciones? ¿Pensás que ya el gobierno, bueno, más allá de que Massa puede ser elegido, tiene un tiempo para recuperarse de lo que ha pasado? ¿Qué mirada tenés cuando pasa esto? Sí, no, con respecto a todo esto, yo lo único que veo en las cuestiones de los medios y que espero que no se agrande la grieta en los políticos empezar a matar al otro con cuestiones que a la gente no nos interesan. Yo creo que para cambiar la realidad de acá a las próximas elecciones, estaría bueno que prestema atención a las propuestas que nos generen una gana de cambiar nuestro voto. ¿Y este anuncio del gobierno no te genera eso? ¿Este anuncio no? No. ¿No? No, 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 no me genera nada. O sea, yo lo que espero son propuestas superadoras de los gobernantes. Ajá. ¿Ves todo a vos como emprendedor? ¿Estás atento a estas medidas después de lo que ha pasado? Sí, sí, bueno, a partir del lunes obviamente se vio afectado las ventas de todos los comercios, tanto el mío como el de distintos rubros amigos que tengo. ¿Qué te pasó, básicamente? No entra gente, no entra gente. Ajá. Esa es la realidad, porque todos saben que como que hubo una ola de aumentos, que está todo inestable, que puede ser un poco peor, que no se sabe cómo va, qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que se está viendo ahora en este momento es el no ingreso o el poco ingreso de gente a consumir. Bruja, ¿querías aportar algo? Sí, sí, anclándome en lo que decía Raúl con respecto al sindicalismo, parte del sindicalismo se opone, claramente como bien lo decía Raúl, a la suma fija, pero otra parte no como es la CTA autónoma que conduce Hugo Yasky, que ellos sí están pidiendo una suma fija de 75 mil pesos. Desde el gobierno dicen, bueno, esto va a ser parte de la discusión de paritarias, porque desde el sindicalismo se dice, sí, otorgamos esta suma fija, no podemos negociar en paritarias, pero desde el gobierno van diciendo que esto va a ser negociable en paritarias. ¿Alcanza una suma fija de 75 mil pesos? Claramente que no, que no alcanza, y más teniendo en cuenta que hoy el INDEC dio... ¿De cuánto es la suma? 75 mil pesos. ¿Pero decís que no alcanza? ¿Para el empleado público o para todos? ¿Es para el Estado o para los privados? Todavía no se sabe. Ahora vos decís que no alcanza, 75 no alcanza, pero hay sueldos de 150 mil pesos, es la mitad de un sueldo. Está bien, pero la canasta básica es de 200 mil pesos. Justamente, ese es el tema, impacta más abajo, porque un tipo que está en 200 mil pesos te dan 75, bueno, que al de arriba no le impacta. A eso voy. El tema es, imagínate el dueño de un comercio que tiene cuatro empleados, que se le bajan las ventas, que además de eso tiene un problema porque no consigue lo que necesita comprar para poder vender, que se le aumente el alquiler de una manera... Ya voy con Javier, pero quiero el número de teléfono, el WhatsApp, para que opinen sobre estos temas, dale. 3-4-3-5-0-5-48-74. Y antes de ir con otro disparador de Javi, le quiero preguntar a la doctora Corina Beisel, has estado en muchos juicios, Cori, ¿no? Sí. Bueno, sos de mirar la cara al abogado que está enfrente, ¿o no? Por supuesto. ¿Qué decís de la cara, sin entrar en cuestiones de lo gestual y demás? ¿Cómo lo ves a Sergio Massa? Porque uno lo ve a Miley, que claro, no entra a ningún lado, ¿no? ¿Cómo lo viste? Yo, o sea, es una humilde opinión y que no se ofenda a nadie que haya elegido a Miley, pero lo veo a Miley con la típica actitud querellante, desafiante, de la persona engreída, soberbia, que la verdad es que mucho bien no le hace a este país hoy en día porque lo compartí ayer en mis redes, digo, en un país donde el odio nunca fue una solución, digamos, es dable presumir que no lo será. Lo vamos a usar como disparador después cuando hablemos de Miley. Le pregunto de Massa, para cerrar, ¿cómo lo viste? Y lo veo con una actitud totalmente opuesta, digamos, lo veo tratando de trasladar, por lo menos eso es lo que se ve, tranquilidad, mesura, esa forma de hablar, generando con esas pausas, con esos silencios y demás, ese tono de voz sereno tratando de generar confianza, que en definitiva la falta de confianza es lo que genera todas estas corridas, estas idas y venidas que han sido cíclicas en nuestro país. Ok, Javi. Bueno, hay una información de último momento, un comunicado de la asociación de clínicas y sanatorios de Entre Ríos. Se declara en estado de alerta porque no tienen forma de financiar la salud privada, no tienen financiamiento, no pueden, están sin ningún tipo de abastecimiento médico y de insumos. Lo están informando, van a verlo mañana en los medios escritos. Vamos a repetir, ACLER ha comunicado que se declara en estado de alerta porque está desfinanciado y también no tienen insumos básicos para la atención médica. Eso por el tema de los precios, que no tienen precio y no la entrega. Por la devaluación y porque se están retrasando de parte de Nación los pagos de las obras sociales. ¿En qué momento pasa este cambio, no? Avisan que a partir de mañana están en serio riesgo de la atención en los misocomios de la provincia. Esto también es a nivel nacional. Tengo una familiar que trabaja con la obra social de los hippies y bueno, hay un largo listado ahí esperando. Por decirle, eso es netamente del sector privado. Todo esto que se está viendo, que se está generando, ¿hubiese pasado en otras? Si el panorama de la elección hubiese sido otro. O sea, si hubiese estado... El resultado otro. Ajá, ¿hubiese pasado todo este problema que hay? Viste que a veces pasa que después viene un especialista, ¿no? Pero, viste, yo pensaba lo mismo hoy. Porque a veces dice, bueno, no, cuando pasó lo de Scioli y Macri dice, no, era sabido que iba, bueno, porque ganó uno. Gana el otro, acá, nadie espera ganar el Meleí, pasó lo mismo. O sea, gane quien gane, el torno se dispara, ¿cómo es el tema? La diferencia que hay tal vez con los más históricos somos nosotros... O sea, ¿qué pasaba si ganaba más? Por eso que es importante hablar al historiador, que la calle, afortunadamente, y breguemos, está tranquila. Para no equiparar a lo que pasó en el 2001. Ah, pero no puede ser. Bueno, por eso digo, los indicadores económicos dicen que son iguales o peores. La tranquilidad es que no hay nadie... Me parece que no. No, 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 no. Nadie anda fomentando cosas claras. La gente cambiaba una prenda íntima por dos planchas de ravioles. Estábamos en el truete. ¿Cuánto era el valor del sueldo? Por favor, por favor, no confundamos. Hay tres dos países, 5 mil y pico, ¿no? Ah, el valor del sueldo en dólares. ¿Cuánto estaba en el 2001 y ahora? No, 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 pero acá en el 2001 y ahora. Eso lo hablamos después. Cuando vean... ¿El valor del dólar en el 2001? Vamos a consultarlo al especialista. En un rato viene un invitado que va a la resultar, Raúl. El valor del dólar en el 2001 es 550 pesos. En un rato lo hablamos. Después vamos con el dólar. ¿Vouchers de educación? Y es una problemática que sí... A ver, es una propuesta de mi ley, primero de todo. A ver, ¿tenemos la propuesta? ¿Lo puedo compartir, Anto? Sí. ¿Eh? Dale, ¿tenemos la propuesta de mi ley? El tema de los vouchers de educación. Producción, dámelo, a ver. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. Básicamente, los vouchers lo que hacen es reparte dinero para que vos lo puedas aplicar en la educación y vos vas a la institución que vos quieras, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, pero vos elegís a qué tipo de institución vas. Por lo tanto, si están todas aranceladas, pero vos tenés plata para ir a la que vos quieras y eso las obliga a competir y aquellas, digamos, que tengan malos contenidos, malos profesores, terminarán quebrando. Iría a un sistema de vouchers. ¿Qué opinás, Anto? Iría a un sistema de vouchers. Ahí está, ya está. Explícalo y quieres sobre tu opinión. Lo que dice mi ley es que va a dar un voucher, o sea, la universidad de cualquier manera va a ser arancelada. ¿Se termina la universidad pública y gratuita? Termina eso. Ahora, la Universidad Nacional de San Juan realizó un estudio de cuánto tendrían que pagar los estudiantes. Ah, ¿cuánto sería el arancel si vos querés ir a la facu? Bueno, sería entre 1.500.000 y 2 millones de pesos por año para pagar el arancel. O sea, 150 lucas por mes. ¿Cuánto sale hoy a la universidad privada? ¿Alguien sabe? Más o menos 50. ¿La UCA? ¿Cuánto? No, más, más, más. Bastante más. ¿Cuánto, Ana? Depende de cuánto. En algunos, depende, ¿no? 120 por ahí. No, en algunos casos llegan los 300. ¿Eh? Sí. Mi hija se recibió la semana pasada en el Instituto de Educación Física acá en Paraná, privado, 60.000 la cuota. Afortunadamente se recibió. De Buenos Aires. Yo si le hubiera tenido la universidad pública no hubiera recibido. Anoche el ministro Massa le puso precio de 3 millones anuales, dijo. Bueno, ahí está más o menos lo que decía. ¿Y qué opinan ustedes? Igual, en Chile se probó el arancelamiento. Bueno, no solo eso, sino primero vamos a estar como Chile, que encima en Chile lo que pasa es que las personas terminan teniendo una especie de hipoteca. Una vez que vos te recibís, seguís pagando tu universidad. Si en Estados Unidos pasa eso. Claro, inclusive en España, yo tengo una de mis primas allá, pensaba venirse a estudiar a Argentina por una cuestión de que si no tenés que poner mil euros por año también para poder estudiar. Ahí no serían las salidas de 6, sino la entrada de 6. Y también además, bueno, sucede en un... En Latinoamérica. Nosotros permanentemente recibimos estudiantes de Latinoamérica. En el resto de Latinoamérica las universidades son pagas y ellos vienen a estudiar acá. ¿Y vos estás en contra de eso? ¿De que el extranjero estudie gratis? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Para vos el extranjero debería pagar? Sí. Sí, claro. Así como si nosotros robamos igual. Igual. Pero me parece más grave algo de mi ley, ¿puedo? Después. Mirá. O ahora. Mi ley después. Dale, dale, cortito, dale, dale. No, no, sobre lo que decía de la universidad, él habla de adoctrinamiento. En la universidad pública hay libertad de cátedra. En Marx habló. Sí. En la universidad pública hay libertad de cátedra. Lo que significa que vos te presentás a concurso con tu programa, justificás tu programa, un jurado evalúa ese programa, tu antecedente, y en función de eso te eligen o no para dar clase. E incluso hay cátedras donde vos tenés dos profesores en dos comisiones diferentes que piensan distinto. Ah, bien pasó. Entonces es de una falsedad absoluta lo que está diciendo. Entonces depende de quién te tocara en la mesa tenías que ir por el lado de la respuesta. Bueno, sí. Pero es a su poco en todos lados y también según donde uno trabaja después de la profesión o en el espacio, lo que sea. A ver, ahora también esto que propone esta persona, lo que propone Miley, lo que propone este precandidato, también generaría una brecha muchísimo más grande. ¿Cuántas personas si no es porque tienen una...? Ya es candidato, ¿eh? Bueno. No es más pre. Perdón. Gracias. La costumbre. Sí. Hace poquito fue la fase. Sí. Antony, no entendí el sistema de voucher. ¿Te lo dan por mérito? ¿Cómo es el voucher? Te lo dan porque pagás. Ah, o sea que vos vas, pagás, te dan el voucher y lo dan a la universidad que quieras. Claro. Se lo dan a todos por igual. Yo no creo muy claro. Yo lo que tengo que entender es que se le da a todos por igual, pero... A todos por igual. A todos por igual. Pero pagos. Pero pagos. Es inviable. Es como el progresar. Es como una beca. Dice que... No, no. La beca... No, no es como el progresar. Es otra cosa. La beca es otra cosa. A ver, hay becas inclusive para que las personas puedan seguir estudiando, porque ir a la universidad, por más que sea pública, muchas veces no es gratis. Tenés que pagar un boleto, tenés que pagarte una fotocopia. Ahora, pero lo que no entiendo es que yo quiero estudiar mañana y le quiero arrancar a estudiar medicina. Entonces llego y digo, ¿quiero estudiar medicina? No, no es claro. Es que te voy a comprar el voucher. ¿Cuándo me cago el voucher? No, no. Ah, con ese voucher va así y pagás el... Ahora, el que no tiene la plata para pagar, no estudia. Pero que no sería a través de un pago. No es pago el voucher. No es pago el voucher. No es pago el voucher. Ustedes dicen, vale por... Cuando venga mi ley acá, el ventilador, se lo vamos a preguntar para que... El voucher es para la escuela primaria. Sí, dale que te diga otro tema. La propuesta de mi ley, por supuesto, hay que rechazar la propuesta de mi ley, más en una Argentina que después de una reforma universitaria del 18, da como escozor. Pero le votaron 6 millones de personas. Pero por eso, ahí está el problema. Hoy hablé con la gente de ACMER Paraná. Hay muchas escuelas en Paraná que no tienen ventiladores, que no tienen vidrio, que se les caen los techos. Entonces, con este presente, nos han mejorado mucho también las condiciones edilicias. Bueno, eso es lo que dice el votante de mi ley, ¿no? Sí, Raúl. Mejoremos eso para que no entre el discurso de mi ley. Simplemente para graficar y quizá Analia me pueda ayudar un poco en el concepto. Bueno, acá estamos en un camino de 60 días, donde hay tres contendientes. Hay cinco fórmulas, pero hay tres contendientes. Y mi ley está ocupando un espacio y además fijando posiciones. Empezó a hablar más que antes de la pasora. Sí, porque además, viste que Juntos por el Cambio hace un año tenía la elección ganada. Sí. Se empezó a aparecer al frente de todos y empezaron a hablar de las internas, del gobierno. Terminaron haciendo ellos la interna. Mientras tanto, Milay... Bullrich dijo, nos hizo mal la interna. Bueno, mi ley caminó por ese sendero. Después hablamos de eso. Y fue a pescar en una laguna que tenía muchos peces. Lo que pasa es que justamente esta posición les empieza a achicar el panorama a los restantes. Bueno, pescó en un estanque. Para terminar el bloque, sí. Tema CONICET. El tema de la semana, ¿no? La brutalidad. El tema de la semana. ¿Quién arranca? Raúl. Yo puedo dar una opinión. Dale, dame la opinión y voy para el dato de Raúl. Dale. Yo tengo un amigo como un hermano que es parte del CONICET hoy en día. Ajá. Y la verdad, yo mucho no sé del CONICET, sé a lo que se dedica, pero esta persona que trabaja dentro del CONICET, lo único que siente es indignación profunda. No sé si miedo, capaz que terror o indignación, lo que él tiene es ese terror de que el CONICET deje de existir o no se le aporte lo que se le tiene que aportar porque considera que es súper necesario que nosotros se investigue en materia de tecnología y de ciencia. Un montón de cosas, no tiene que ver solamente con eso, ¿no? Con lo lingüístico y demás. Ahora, Vilei no propone eliminar el CONICET. Lo que yo entendí es que él dice que hay que privatizarlo. Sí. Raúl, vos tenés los datos. Está referido con un tema de productividad. Mirá la foto que te traje. A ver qué foto me trajiste. Eso te va a gustar a vos porque ahí verás estadio. Hay fútbol, claro. Ahí es donde se está jugando justamente la final del Mundial Femenino. Y esa es una foto, abajo hay una marca que dice Satellogic. Satellogic es una empresa que se inició aquí en la Argentina y que da servicio a todo el mundo de imágenes satelitales con esa calidad. Emiliano Kargiman es justamente el CEO, el gerente general. Esa es la foto de Dubái. Sacada esta hace días y la de los estadios te la traje especialmente para vos porque es de hoy. Es de hoy a la tarde. Satellogic con esta resolución saca fotos de todo el mundo. Debe tener a esta altura 30 satélites orbitando el mundo. Y es una empresa que nació acá en la Argentina. Y dice el mismo Kargiman en esa que para el que quiera verlo le recomiendo ver ahí en la nación unas notas que hay con el titular de Satellogic. Que realmente es fantástico. Y es crítico obviamente. Pero él habla de la responsabilidad que tiene que tener el que se recibe de la universidad pública como él para devolver conocimiento. Además dicen en otra placa que le faltan a Argentina recursos justamente porque la educación no alcanza. ¿Y por qué creen que Milley dijo lo que dijo el CONICET y tenemos que cerrar? ¿Qué tenemos acá? Y porque es uno de los ABC del liberalismo. Claro. El libre mercado y que manda el mercado. Todo lo que sea estatal. Sí, pero eso no quita que vos... Él va a administrar el Estado. Mejor dicho los mal llamados libertarios porque los verdaderos libertarios eran anarquistas. Los libertarios verdaderos era Bakunin. Eso era un libertario. No abolir el Estado. Claro, eso era un libertario. Es una cuestión económica. Pero aparte, perdón, que Milley hace dos años que he diputado. ¿Qué hace el CONICET? Exacto. Del Estado. El CONICET investiga en una multiplicidad de ciencias y no necesariamente lo que las empresas necesitan que se investigue. Cuando vos privatizás, la única investigación va a ser aquella que las empresas requieran. Que de hecho hay una asociación público-privada y hay empresas que financian determinados proyectos de investigación a cambio de la participación en derechos de patente, por ejemplo. Pero sin embargo, el CONICET investiga aquellas cosas que son necesarias para la humanidad. Yo tengo una amiga que tiene una investigación en CONICET sobre gestión dialógica en las organizaciones, sobre cómo conversan las organizaciones, por ejemplo. Es poco probable que venga Bayer a financiar eso. Sin embargo, es responsabilidad del Estado generar esa masa crítica y generar nuevos conocimientos. Tenemos que redondear. Brevemente, el sector agropecuario. El trigo resistente a la sequía. Nació aquí, enfrente. Los que le pegan a CONICET apoyando lo de Milley ponen en tweets proyectos que rozan con el sarcasmo o la exageración de un tema como tratándolo de superfluo, incluso por el lado del sexo. Ponen que exista esa cosa. Habrá que ajustarlo y mejorarlo. Pero digo, lo de Milley se acerca mucho a eliminar la participación del Estado para mejorar lo privado, como hizo Menem. Por ejemplo, con los ferrocarriles. Cerrar los ferrocarriles para favorecer algunos sectores que hasta hoy son los dueños de la economía. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. No tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. ¿Qué tenemos en el próximo bloque? Rolí y Dalé. En el próximo bloque vamos a hablar de dolarización. Tenemos un invitado, Luis Leferrier, que va a echar luz sobre el tema. No te vayas. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Busca en la Play Store de tu móvil, El 11. Instalai. Disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de El11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas. Deberes 11, estés donde estés y siempre. En el CAE crecen y se hacen grandes deportistas. Asociate vos y los tuyos. Podés elegir múltiples disciplinas. Vení al club que más crece en la ciudad. Vení al CAE. El club que querés. Consultá nuestras promociones. Derecho de pileta gratis todo el año. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresá a www.zenit.com.ar Junio 29 y Peatonal San Martín 1086. Y en Florería H&M Enrique Carbó 832. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de Aguas Gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Tema, dolarización. Bien, tengo algunos billetes aquí. Hablando del día de San Martín. Nada de los billetes. ¿Qué es esto? ¿De cuánto es esto San Martín? 1.947. 5 pesos el otro día. Y ahora vale 1.000. Bueno, ¿vale más o no? ¿O vale menos? ¿Habrán valido más estos 5 pesos del 47 que estos 1.000 pesos de hoy? Bueno, toda una historia que está vinculada al verde, al dolario. Informa al respecto, vamos. ¿Dolarización? ¿Una idea seductora? ¿Un salto al vacío? ¿O una trampa sin salida? Hace unos meses, se comenzó a hablar de dolarizar la economía argentina como solución posible a la inflación. Desde entonces, una serie de discusiones sobre el escenario posible o no, empezaron a considerarse con la frialdad de los números, pero ante un escenario social muy sensible. Dolarizar significa reemplazar de manera oficial la moneda nacional por el dólar. En el contexto actual, consiste en adoptar el dólar como moneda de curso legal. Es decir, el peso argentino dejaría de existir y tanto los ingresos como los gastos de los ciudadanos pasarían a ser en dólares. La idea de dolarización fue introducida por el excéntrico candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei. Ahora, ante su positivo resultado electoral, el tema volvió a estar en el centro del debate, sobre todo luego de la devaluación dispuesta por el Banco Central, que generó un tembladeral en la economía doméstica. Esta semana, Javier Milei se refirió nuevamente a la dolarización, esta vez ya como una medida a implementar en su plan de gobierno en caso de ser elegido presidente. Si bien reconoció que... Nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro. Exacto. El candidato y economista libertario explicó que una eventual dolarización... ...puede ser entre 9 y 24 meses. Al mismo tiempo, el economista Emilio Campo, asesor de Milei, artífice del plan de dolarización, salió a explicarlo y sostuvo que... Obviamente, tenemos una economía de facto dolarizada, en donde los únicos que no están dolarizados son los más pobres, los más ricos siempre tienen todo en dólares, con lo cual el dólar sube, el dólar baja, no les importa. Y eso hace que la economía sea muy difícil de manejar. Pagamos todos los costos, pero no tenemos los beneficios, remarcó. Meses atrás, el economista había dicho que una dolarización debe ir acompañada por una serie de reformas. bancaria, fiscal, para reducir el gasto público, laboral y comercial. En este punto es donde aparecen las dudas de la mayoría, debido a los graves efectos que podría ocasionar en la sociedad argentina. En estos temas se explayaron los economistas que se oponen a la dolarización, ya que puede sonar como una idea atractiva, pero según afirman, existen muchos aspectos de los que no se habla. Dolarizar implica sacar todos los pesos y reemplazarlos por dólares. Realizar el empalme significa hacer un ajuste. Ante ello, afirman que el shock inflacionario que sobrevendría provocaría una brutal caída de los ingresos de la población, una disparada insostenible de la indigencia y pobreza, como también una retracción del consumo y de la actividad económica. Algunos economistas opinan que una dolarización es como una cirugía mayor para un paciente en grave estado, donde el riesgo, sin dudas, es enorme. No, no, yo estoy bien. ¿Y de ahí para afuera? Veremos. Luis, en los 90, la ley de convertibilidad hizo un dólar, un peso. Todos dicen que después pagamos la consecuencia, 2001 adelante, que era imposible, insostenible, y por eso estalló. Un sueldo promedio era 300 pesos. Un auto a 0 kilómetros valía 15.000 pesos. Parecía más cercano. Después, con sueldos de 1.000 pesos, entre dos trabajos, un alquiler valía 150. En el principio de los 2000, 2002. Incluso después del estallido social. ¿Por qué dicen que se pagó el costo de eso? ¿Y puede ser similar a esto o no? En realidad, el valor del dólar en la Argentina incide sobre el valor del conjunto de bienes y servicios que se transan. Porque nosotros somos una economía muy vulnerable y dependiente en las relaciones con el exterior. Y históricamente, el proceso de valorización del dólar siempre tuvo como consecuencia, en el caso de una devaluación del peso, una inflación. La inflación en la Argentina, de mediados de la década del 50 del siglo pasado, está ligada íntimamente a problemas de la devaluación del peso. ¿Por qué? Bueno, porque se devalúa el peso, el dólar vale más, entonces todo lo que compramos de afuera sale mucho más caro, y lo que exportamos, los exportadores cobran más, y pretenden cobrar más acá adentro, entonces se genera un proceso inflacionario, donde hay, como en todo proceso inflacionario, una transferencia de recursos entre todos los que pierden, que son la gran mayoría, porque cada vez tienen menos poder adquisitivo, y los que ganan, que se benefician por esa transferencia de poder. En la década del 90 se estableció un valor del dólar fijo, bueno, una contradicción, un gobierno que era absolutamente liberal, que plantea que una mercancía como el dólar se estableciera su valor por ley, es una contradicción, pero se puso en un valor muy bajo, de manera que por un lado era como un techo para que los precios internos no aumentaran, si aumentaban, entraban los productos elaborados de afuera, y lo que pasó fue, efectivamente, que vivimos la ilusión de un dólar barato y de poder comprar cosas afuera, hasta que se fueron destruyendo nuestras fuentes de trabajo, de empleo, y se fue generando un terremoto en cuanto a la cierre de miles y miles de empresas, pero el dólar se pudo vender barato mientras existía dólar, porque ¿quién va a vender el dólar barato? Bueno, en el Estado, el Banco Central, vendió el dólar barato, y cuando no había más se fue endeudando para seguir vendiendo el dólar barato, cuando no tuvo más capacidad de endeudamiento, se acabó, era una ilusión, era insostenible, porque el dólar barato promueve compras baratas del exterior, es decir, promueve importaciones, promueve que gastemos más divisas, y obviamente en algún momento se van a acabar, es decir, era insostenible, en lo que no se sabía en qué momento iba a explotar, ¿no es cierto? Ese es un tema. El tema que se plantea ahora de la dolarización es diferente... Sacar el peso. En el sentido de que deja de circular el peso. Eso tiene consecuencias, yo diría, de una destrucción brutal sobre la sociedad, porque en primer lugar está el proceso, si vamos a cambiar el peso por el dólar, hay que cambiarlo, efectivamente. ¿Qué hacemos con los pesos que tenemos? El Estado tiene que decir, vengan los pesos y te entrego a cambio de dólares. Bueno, macanudo. Ajá, ¿y dónde sacó los dólares? El Estado no tiene dólares. Entonces, ¿cómo se establece el valor para cambiar? ¿Cuántos dólares tengo? ¿Cuántos pesos? Y se divide y se... Pero resulta que no tenemos dólares. Es decir, el valor del dólar tiende a infinito. Puede llegar a la Luna, al Sol, a la estrella más lejana, porque no hay dólares. Entonces, eso es imposible hacerlo en el corto plazo. Pero aún en la eventualidad que consiguieramos prestado dólares, cosa que cada vez es más difícil, y que cada vez que nos prestan algo nos hacen con mayores condicionamientos. Es decir, te prestamos, pero entregame este territorio, entregame esta plataforma, entregame, digamos, es una concesión tras otra, ¿no? Hasta que nos digan entregame el manejo de la economía. Bueno, ya entregamos el manejo de la economía en el Fondo Monetario. Entonces, supongamos que seguimos concediendo, entregamos todo y nos dan unos pocos dólares. Y esos pocos dólares no pueden valer menos, porque es tanto el dinero emitido, que de 10.000 para arriba. Un dólar, 10.000 como mínimo para arriba. Imagínense si ahora tenemos un dólar que hace temblar todo porque cuesta... Casi mil. Sí, 800 o mil, ¿no es cierto? Imagínense un dólar que parte de 10.000. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, alguien está cobrando, no sé, 300.000 pesos por mes y ¿qué va a recibir? Va a recibir 30 dólares. Y con esos 30 dólares va a decir, bueno, arreglate mañana, hoy, vivo, por dos días, se acabó. Es decir, pulveriza, pulveriza el poder adquisitivo de la gran, aprumadora mayoría de la población. Eso sería lo primero, lo primero. Pero además, conseguir prestado el dólar, ¿sí? Para poder cambiarlo, para tener algunos dólares para cambiarlo, ¿no es cierto? Que además pulverizaría el ingreso de la sociedad. Después hay que devolverlo. Es decir, es ridículo. Es decir, porque vamos a pedir prestado y después... Ajá. Y ahí vienen las otras consecuencias. Esta es la primera. Sería como si tiene una bomba para que desaparezca el 90% de la población. Obviamente que de ese 90%, seguramente el 88% se va a resistir a desaparecer, ¿no es cierto? Es decir, que se quede sin ingreso y no se va a quedar en la casa cruzada de brazos dejándose morir. A lo mejor alguno. Pero bueno, eso va a generar un caos brutal. Pero el tema es que después... Viene el otro problema. Que el Estado, por ejemplo, tiene un montón de funciones que cumplir. Las cumple mal, es un desastre, lo que sea, pero tiene que cumplir y está cumpliendo algunas, no se toman limitaciones. Para cumplir esas funciones, salud pública, educación pública, seguridad, justicia, etcétera, tiene que gastar. Para cubrir esos gastos tiene que recaudar. Va a recaudar con lo que pueda en dólares. Ajá, ¿y qué pasa si no le alcanzan? Lo cual ha sido una constante en la historia argentina y sin embargo hemos tenido periodos históricos excepcionales con un Estado deficitario. Pero en este caso, si el Estado deficitario no le alcanza, no tiene posibilidades de hacer nada. Es decir, no paga. Nos quedamos sin servicio, la gente sale, digamos, desesperada a buscar alguna solución y se acabó la posibilidad de política monetaria y fiscal autónoma. Es decir, otra bomba de tiempo. Es no tener autonomía, no tener peso propio, no deficiente propio. Claro, además generaría, por supuesto, recesión. Y ahí lo que caen es el grueso de las micro, pequeñas y medianas empresas que se van a encontrar con que se van a despertar de la ilusión que le generan estos mensajes del payaso peluquine porque les crea una ilusión que es absolutamente imposible. Pero además de eso está lo otro que es de fondo, que es mucho más grave, que también complicaría el tema, porque por qué es el problema del valor del dólar que sube y sube y sube en la Argentina. Porque no alcanzan los dólares, porque si hubiera dólares suficientes, bueno, no hay dólares, por eso sube el precio. ¿Y por qué no hay dólares? Porque el problema es que nosotros en la Argentina tenemos una estructura productiva, un modelo socioeconómico que se basa en ciertas actividades, yo les llamo extractivismo depredador, que están concentrados en muy pocas y poderosas corporaciones que ganan mucho en peso sacando el petróleo, sacando lo que es la monoproducción de transgénico con uso masivo de tóxicos, es decir, hacen un montón de actividades que depredan el ambiente, contaminan, la concentran muy poco y concentran mucho en riqueza. Concentran mucho en riqueza las grandes corporaciones por la inflación. Y el tema es que ganan en peso, ganan en peso, pero la mayoría, yo diría casi el 100%, esa plata se la quieren llevar afuera. Y obviamente, ¿cómo se la llevan? En dólares. Y junto con eso, existe un sector muy importante que creció con la última dictadura y después fue creciendo con cada gobierno, que es el sector de los grandes especuladores, los capitales financieros, los que ganan cruzándose brazos esperando que otros laburen y les den una renta fabulosa. Bueno, ese sector ha llegado a ser una gran burbuja, una cifra sideral, que se está multiplicando permanentemente, es decir, la ganancia del usurero por no hacer nada, que también ganan en pesos y obviamente después se lo quieren llevar afuera en dólares. Entonces, el problema de la Argentina es que faltan dólares por ese motivo, porque nosotros somos generadores de divisas desde el punto de vista de que la única forma de generar divisas, un país que no la emite, es teniendo una balanza comercial favorable, es decir, exportamos más que lo que importamos. Nosotros en la Argentina exportamos más que lo que importamos, muchísimo. En lo que vamos a este siglo, hemos tenido una balanza comercial favorable por más de 200.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa con esa rentabilidad? 200.000 millones de dólares, que es más de lo que importamos. Quiere decir que tendríamos que estar nadando en dólares. Y en los últimos tiempos, del 2019 al 2022, 4 años, tuvimos 50.000 millones de dólares de superávit. Y tenemos cero dólares de reserva de reserva negativa. ¿Por qué? Porque se van por este proceso que yo les digo. Los que ganan, los que concentran la riqueza en la Argentina, son muy pocos, concentran la mayor parte, pero se la llevan afuera. Entonces, no hay país en el mundo que pueda sostener esta dinámica y que pueda hacer frente a este saqueo fenomenal. Y lo que yo cierro con dos palabras y tan abadigo, que nosotros somos inmensamente ricos por todo lo que estamos generando, por todo lo que podemos hacer, porque somos 46 millones en un marco del mundo, viven 8.000 millones de personas, no somos nadie. Y tenemos uno de los territorios más ricos y privilegiados del mundo. Tenemos todo, tenemos una inmensa riqueza, pero somos víctimas de un inmenso saqueo, que si no lo frenamos, vamos a seguir discutiendo. Ese es el problema de fondo. Bien, abrimos el panel. Vamos. Yo quería preguntar a Luis, porque tiré una idea tonta mía, si esto se asemeja a esta crisis que hay ahora con la devaluación, con todos los problemas sociales que hay, 43% de pobreza, reservas cero en el Banco Central, ¿esto es parecido igual o peor a lo del 2001 o 1989? No, en realidad tiene, digamos, muchos elementos que se asimilan a la gran crisis y el cambio de siglo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no había dólares. Fuimos saqueados también en ese momento. Es decir, en el 2001 se hizo una operación entre Cabal, los bancos y el Fondo Monetario para traer dólares para facilitar la fuga de capitales, ¿no es cierto? Entonces nos dejaron los bancos vacíos de dólares y una deuda enorme. Eso a su vez venía con la acumulación de las consecuencias de la convertibilidad, o sea, desempleo, cierre de empresa, y tenía un panorama de 50% de desempleo, pobreza fenomenal. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que hoy también tenemos. Lo que pasa es que hoy el desempleo está encubierto por lo que son los planes sociales. Si nosotros, si el que tiene un plan social lo consideramos como desempleado, obviamente tenemos la misma. Lo que sucede, y la gran diferencia, es que aprendieron muy rápido a que había que contener... Porque si ustedes vivieron... Pero entonces no se pueden sacar los planes, Luis. No se pueden sacar los planes entonces. No, yo te digo... En el 2001, a lo mejor vos tenías dos o tres años, era chiquitito, vos también, pero decís gracias. Iba a la Facultad de Comunicación Social, había un Tarla Ferrier. Pero era insostenible, no había político que podía salir a la calle, porque en Buenos Aires, en Paraná, en el interior, no podían estar en la cual los comercios, les gritaban de todo, que se vayan todos. Que se vayan todos. Era un aluvión de punta a punta que no se podía salir. Entonces, ¿qué pasó? Aprendieron. Y quien les dio la primera enseñanza fue Estados Unidos, a través del Banco Mundial, que les dijo que acá hay que dar planes sociales, porque está bien aplicar políticas de ajuste, está bien la desigualdad, está bien el saqueo, pero tenemos que evitar que sucedan cosas como Vietnam o con lo que sea. Tenemos que tranquilizar. Entonces, ¿cómo hacemos? Cada vez tuvimos, año a año, y gobierno a gobierno, entonces hasta ahora cada vez tuvimos mayor cantidad de planes sociales. ¿Qué es? ¿Qué es? La forma de mantener a la sociedad tranquila, a pesar de que tenemos esos indicadores que son muy similares. Eso se llama pobrismo. Tengo, perdón, tengo a Cori y tengo a Raúl. Luis. Y Anto, perdón. Luis, usted habla con un lenguaje técnico. Hay gente que está mirando el programa, que no vivió en el 2001, no existía, no vio esa debacle. Usted habla de saqueo, estas personas que han participado de las PASO eligiendo y que van a tener una responsabilidad tremenda ahora en octubre, no saben de qué saqueo se está hablando. ¿Puede usted precisar a qué se refiere? ¿Quiénes son los que saquean? Y si la dolarización que promete el candidato Milley sería una solución contra ese saqueo, o todo lo contrario. Está bien, la verdad que tuviste muy oportuna, porque en realidad el saqueo que sufrimos nosotros no es el saqueo del supermercado. El saqueo es perder decenas de miles de millones de dólares permanentemente. Ese es el saqueo grande que no se ve, por supuesto. No se ve porque eso se hace a través de transferencia bancaria, a través de operaciones legales o ilegales. Bueno, ese saqueo grande que hace de que nosotros tengamos más de 200 mil millones de dólares de superávit y no tengamos dólares. Es decir, ese saqueo grande, a eso me refiero yo, somos saqueados porque nos saquean materialmente, nos saquean los recursos, porque del grueso de la monoproducción de transgénicos que contamina el suelo, que contamina el agua, los acuíferos y que nos envenena, el grueso se exporta, va para afuera. El grueso de la producción de la megaminería va para afuera. Es decir, nosotros somos saqueados, eso se llama extractivismo depredador, porque se sacan a un ritmo que no lo vamos a reponer ni en millones de años, o sea que difícilmente estemos nosotros acá. Es un saqueo material, pero también tenemos saqueo financiero, eso es lo que estamos hablando. Nos saquean, entonces por qué, y ahí va el tema, por qué esto no soluciona nada. Porque los que ganan hoy en peso y después lo transformando, ellos lo llevan, van a haber facilitado su camino, se lo van a llevar directamente en dólares, y acá no va a quedar nada. Ese es el tema. Profe, resúmame la respuesta, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Vamos con Anto, después voy a ir allá. Es que es difícil resumir, es muy técnico. Mi ley propone hacer volar el banco central, como él dice. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto? Bueno, tiene que ver con esto de si el Estado deja de emitir, no necesitaría un banco central, pero la consecuencia es que explota el país y el Estado no pasa nada. Es decir, tiene el 90% de la población viviendo en pobreza, en la miseria, saliendo a la calle a tratar de matar o morir, porque tiene que vivir, y el Estado pierde la herramienta. Lo que pasa es que yo creo que, estoy convencido de que no lo va a hacer, porque el banco central hoy opera a favor centralmente de los grandes operadores de gran capital concentrado. Y esto lo digo con claridad. La mayor parte de la... Que no lo van a dejar en donde. De la emisión, la mayor parte de la emisión del Estado, de la emisión del banco central en la Argentina, no es porque emite, porque tiene déficit, porque tiene gasto social, sino porque tiene una deuda, con los grandes bancos, con los principales inversores, con los grandes especuladores, con los usureros, que traen la plata acá, la multiplican en pesos y se la llevan. Entonces, ¿qué pasa? El banco central, ¿por qué empezó la deuda? Porque los grandes especuladores, los que vienen a ganar plata, ganan y se la llevan dólares. Cuando el dólar no alcanza, entonces tienen que llevársela de alguna manera. Entonces ellos mismos, que son los que manejan el mundo, te dicen, le prestamos dólares para que se los lleven. Entonces el Estado dice, bueno, venga, los dólares, nosotros los endeudamos y se los damos a que se los juguen. Así fue haciendo. Espera, espera, que tengo que ir para allá. Cierro lo último. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se endeuda para abastecer dólares a los especuladores para que se los lleve. ¿Y quién paga los intereses de la deuda? Lo paga el Estado, lo pagamos todos. Entonces, ¿cómo lo paga? Con emisión de deuda. Y la LELIC, que es una forma de tener, que los especuladores depositan en el Banco Central y reciben una tasa fabulosa de interés, 209% anual de interés, se multiplican. Había hace un año 5 billones de pesos en la LELIC. Un año después tenemos más de 20 billones de pesos en la LELIC. Y con una tasa, Cierro, con una tasa del 200, de más de 200% anual, en un año vamos a tener 60 billones. Y esa plata se emite, se emite, y el Banco Central la emite por eso. No porque tenga ganas. Por los jubilados, por los gastos sociales. Es un gran plazo fijo. Vamos. Intentando entenderlo, Amilay, porque aprovechando justamente su clarividencia. Vio que él habla de dos etapas, ¿no? La segunda, esta es la de LELIC. Dice, tenemos reservas líquidas, más oro, más los DEX, los derechos de especiales de giro. Con eso retiramos la base monetaria y después nos dedicamos a las LELIC. ¿Lo puede usted graficar para que la gente que nos está mirando entienda, para entender la cabeza de Amilay, en todo caso? Yo normalmente, siempre aclaro, cada vez que tengo la suerte, la oportunidad que me dan para hablar sobre estos temas. En primer lugar, que la economía, ¿sí? Es la actividad que realizamos en la sociedad a los efectos de producir los bienes y servicios que necesitamos para consumir, para que viva bien la sociedad. Entonces, la economía, el fin de la economía real, el que debe ser, es garantizar que la sociedad, que la gente viva dignamente, ¿sí? Pero la lógica de estos economistas es que eso no importa. Lo que importa es garantizar la rentabilidad de los negocios y que siempre haya posibilidades de invertir y ganar. Entonces, cuando hay una contradicción, eso a ellos no les importa. ¿Ustedes creen que el Fondo Monetario, que es el que hoy toma las decisiones sobre qué es lo que hay que hacer en la economía del país, le importa lo que puede sufrir el jubilado, el desocupado, el... Yo quería decir algo. Yo vivo, viví muchos años en Belén, Catamarca, a 70 kilómetros de una de las minas más grandes del mundo, bajo la lumbrera. Bajo la lumbrera. Y somos una ciudad sumida en la pobreza. Claro, con el recurso ahí. Con los recursos... Que se está llegando el recurso y estamos sumidos en la pobreza. Yo lo que quería preguntarle para una cuestión de que muchos jóvenes votaron a mires y capaz que como que no vivimos, o ciertas cuestiones que te llevan a tener miedo a que pueda llegar mi ley a presidente, es que si hay alguna forma de evitar de que se lleven esos dólares. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Pero por supuesto, es decir, para empezar, nosotros estamos pagando lo que podemos, refinanciando, creciendo todo lo alto, la bola de nieve que es la deuda que tiene la deuda pública del Estado. Bueno, esa deuda tiene un origen que es fraudulenta, que fue demostrado en la justicia, que es fraudulenta y que por lo tanto es nula y que el juez, después de un plazo de 18 años, desde que un ciudadano común y no tan común fue Alejandro Olmo, inició el juicio para decir esto es fraudulento, esto no es maniobra de autoentendamiento, maniobra de hacer aparecer deudas que no son al Estado. El juez demostró que la mayoría de parte de esto deuda es fraudulenta. El juez que dice, los que generaron esta deuda de la dictadura en adelante, deberían estar presos pero ya estaba prescrito, como normalmente prescribe acá los grandes delincuentes, salen las causas y se prescriben y quedan libres, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? La deuda se lavó la mano, en ese caso el juez le dijo, quien resuelve según la Constitución Nacional qué se hace con la deuda es el Congreso. Entonces le mandó todo al Congreso. El Congreso tenía todas las herramientas para decir bueno, si la justicia dice, acá cumplamos con la justicia, esta deuda no tendría que haberse ni pagado siquiera. Bueno, desde ese momento hasta ahora la pagamos más de 10 veces y debemos cada vez más. Entonces, acá hay un proceso, tenemos que parar el saqueo porque si no, no esperemos otra cosa. Luis, ¿qué pasó cuando Néstor Kirchner anunció que pagó la deuda con el FMI? ¿Qué pasó después? Bueno, en realidad primero que eso era una deuda irregular, era irregular porque el FMI en el 2001, cuando se estaban huyendo todos los inversores, se estaban llevando la plata y los bancos ya no tenían dólares para vender, entonces el FMI en arreglo con Cavallo y con los bancos, le prestó a la Argentina 10.000 millones de dólares para que se lo fuguen. Eso no correspondía hacerlo al FMI y la Argentina tendría que haberlo denunciado. No lo denunció y lo pagó. Pero nunca salió el fondo. Siempre se mantuvo. Pagó esa parte porque el fondo estaba necesitando recuperar recursos, ¿no es cierto? Ah, bien. Pero el tema es que entrar en la condicionalidad del fondo, no hay ningún país en el mundo que haya solucionado su problema o que haya mejorado las condiciones de vida y su población. ¿Puedo preguntar una pregunta más para el ciudadano de a pie, digamos, que por ahí dice en la calle cuando uno se lo cruza en una esquina, a ver, ¿por qué no dolarizan la economía? Sería sincerar la realidad del país de que todo el mundo, que muchas, no todo el mundo, pero muchas personas confían en el dólar, atesoran los dólares. Hay gente que tiene deuda de tarjeta de crédito, pero compra 100 dólares y lo guarda. ¿Esto es real? ¿Sería sincerar la economía? ¿Sería una solución? Y la otra pregunta es, ¿de dolarizar la economía, que tendría que ser, digamos, una cuestión muy extravagante porque hay que cambiar legislación y demás, ¿sería posible terminar en un corralito? Son dos preguntas. A ver, yo creo que las condiciones en que puede tratar de ahorrar alguien que tiene escasos recursos es conservando el valor de ese ahorro. Y el valor de ese ahorro, una de las pocas formas que tiene es comprando un dólar que por lo menos mantiene su valor en relación al peso. Eso es una cuestión. Los que inciden en general en la falta, en la escasez de dólares, no es el que hace una pequeña inversión en lo que le sobra el ahorro. No, pero es que es toda la confianza del ciudadano. Ahora, obviamente que ahorraría en dólares. Ahora, si se pasara un proceso de dolarización, ahí sí, si hoy comprar un dólar nos puede salir, como decíamos nosotros, 800 pesos, en ese momento le va a salir como para empezar, digo yo, 10.000 y de ahí para arriba. Bueno, que quede claro. ¿Y a cuánto tiene que estar el dólar, Luis, en pesos, para tener una vida pacífica? Es que no, nosotros no podemos... O no tiene que tener un valor. No, también tiene las cosas reales, porque no hay un valor único del dólar. Es decir, nosotros tenemos que tener relaciones con el exterior a través de una moneda que permita pagar las cosas que compramos y con nosotros cobrar lo que vendemos, ¿no es cierto? Sí. Pero... Sí, pero hablando en criollo, cuando vas a la carnicería. No, bueno... Y te dicen, no, 2.500 el kilo porque el dólar, porque la vaca... Bueno, pero es el bolsillo. Ahora, yo creo, sinceramente, que el proceso inflacionario que desata la devaluación del peso, en este siglo, ha sido acompañado por el Estado. O sea, la inflación la generan los sectores y las empresas más poderosas, que son las formadoras de precios y las que concentran la riqueza. Inflación significa no que desaparece la riqueza, que se evapora, sino que se pasa del bolsillo de la mayoría al bolsillo de unos pocos, ¿no es cierto? Pero el Estado, en este proceso, ha sido socio de las grandes empresas porque cuando hay inflación, aunque la economía quede paralizada y produzca lo mismo de un año a otro, aumenta la recaudación. Vamos a suponer, hay una inflación de un 100%. La economía se estanca, produce lo mismo de un año al año siguiente. El Estado cobra un 100% más de tributo, porque la mayoría de los impuestos que cobra el Estado en la Argentina son impuestos al consumo. Es decir, lo pagamos todos sin darnos cuenta, sin saber. Entonces, el Estado es socio porque le conviene que haya inflación, porque es la forma de hacer las políticas de ajuste en la Argentina. Eso es gravísimo lo que dice. Beto, voy con Beto, dale. Yo me quedé con una cosita como comerciante, Luis, de lo que decías, y proyecto en el tiempo si esto pasaría. Y es que nosotros, entre cualquier cambio, los ciudadanos, ante cualquier cambio, decidimos frenar y parar la pelota y ver cómo seguimos. Y me imagino esto de dolarizar lo que haríamos nosotros como consumidores ante la necesidad de gastar, decir, no, pará, primero voy a esperar que se estabilice todo porque no sé cuántos dólares. No, me compro la primera. Claro. Me imagino la situación de cualquier comerciante, un supermercado, un comerciante de la gastronomía o lo que sea, teniendo que esperar X cantidad de tiempo para poder empezar a... Pero hay una cuestión acá. En una dolarización, lo más probable es que se pulverice el poder adquisitivo de la gente. Por lo tanto, el mercado interno, caput. La experiencia comparada, Luis, en otros países del mundo se ha dolarizado. A ver, Ana, Ana tiene el ejemplo, dale. Hola, gracias por estar. ¿Cuántos países dolarizados existen, al menos en Latinoamérica, según mi registro, Ecuador y El Salvador? Ecuador en el 2000. No sé si hay más que eso, pero digamos, lo que tengo entendido, no es un fondo de proceso, pero no ha sido una decisión que le ha mejorado al contrario. Ha hecho desastre, ¿no es cierto? Ecuador en el 2000. Pero hay que razonar en términos simples. Empecemos por el principio, les digo, para dolarizar hay que cambiar. El Estado tiene que entregar dólares y cambia los pesos, y el Estado no tiene. Entonces, si tiene que valorizar por los pesos que hay, el valor del dólar es infinito. ¿Y quién lo puede tener? ¿Y nadie? ¿Hasta cuándo llega la inflación, Luis? ¿Hasta cuándo llega? ¿En el proceso hubo billetes de un millón de pesos? Eso es impredecible, ¿no es cierto? Es impredecible porque quienes manejan, digamos, los mercados, tienen poder de presión, y cuanto más concesiones logran del gobierno, más debilidad del gobierno y más fácil conseguir que le den concesiones, como dar, por ejemplo, ahora, concesión al Fondo Monetario, devaluar, aumentar tarifas, aumentar impuestos, aumentar... Es decir, es una locura, es una carnicería. El tema es, hay que entenderlo en el fondo de la cuestión, y no, digamos, las precisiones e intersticios técnicos que no se entienden. En el fondo es, nos saquean los dólares. Si hubiera dolarización, igual se lo llevan a los dólares. Acá quedaría nada, sería una recesión brutal, ¿sí? Y lo único que ganarían serían los que exportan y los que manejan la economía del país. En lugar de depender... En lugar de depender hoy de que el Estado les venda los dólares para llevárselo, se lo llevan directamente. ¿Para hablar de la idea? ¿Cerráte la idea? Dale, dale, rápido, dale, rápido, dale. Vos sabés mucho de economía. Suponete que vos fueras un presidente que le preocupa a la gente. Vamos, Luis, presidente. ¿Sí? Un presidente que le preocupa a la gente. ¿Tomarías la decisión de dolarizar la economía si te preocupara a la gente? Ya le estoy diciendo. Contestame por sí o por no, nomás. No, pero, a ver, primero, aclaro una cosa. Digamos, no soy un buen economista. En general, los economistas... Hay dos clases de economistas, dicen. Están los que saben muy poco y los que ni siquiera saben que saben muy poco. Yo soy de los primeros, que sé que sé muy poco, ¿no es cierto? Ahora, obvio, obvio que se requiere políticas que prioricen y que pongan el foco en el bienestar de la gente. Es decir, nosotros podemos tener... ¿Podemos producir alimento para todo? ¿Qué les parece? Estamos produciendo alimento para 400 millones. ¿Podemos producir vivienda? Podemos, tenemos todos los materiales. ¿Usted sería no? ¿Sería no la respuesta a nada? Por supuesto, tendríamos que mejorar las condiciones de vida de la gente. Tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Estamos hablando del 12 de diciembre, no sé si llega este hombre o no. ¿Cómo llega ahora? ¿Cómo llegamos hasta el 10 de diciembre? Por favor. Con la medida que anunció Massa. No, yo me paro y me voy, por favor. No hagamos apolicía. ¿Llegamos o no llegamos? No. ¿Es un país rico o es un país con mucha necesidad? Perdón. Depende de lo que vos quieras entender. Yo digo que somos inmensamente, inmensamente ricos, pero somos saqueados. Bien. Anto, Anto, dale la última. Por ingreso. Se expulsó. No, yo. Ahora Raúl. Raúl, disculpa, Anto, dale la última. Tengo la última pregunta. Hace poco se estaba hablando de una posible moneda en común del Mercosur. ¿Esto puede llegar a ser viable? Tipo euro, pero nuestro. Claro. Yo sinceramente creo que depende de mucho de otros factores que mejoren las condiciones de vida. habría que cambiar mucho antes de pensar en eso primero porque hay una instabilidad política total durante un periodo el gobierno de Brasil quiere hacer un Mercosur el de acá no, después viene el de acá es un proceso mucho más lento acá lo que hay que priorizar fundamentalmente es el interés de la gente entonces, si queremos ver cómo anda la economía no tenemos que ver si aumentó el PBI o si hay equilibrio presupuestario tenemos que ver si vive bien la gente vive bien 50% de pobreza como mínimo ¡ah, qué bárbaro! entonces, esa tiene que ser la prioridad quiero que justifica que se deje pasar eso y que se concentren en analizar estas otras variables que no tienen que ver con la calidad de vida de la gente profe, muchas gracias por visitarnos este aplauso es para ustedes es un presente de Acún Paraná el vacío térmico, mire, ahí adentro el vacío térmico, con el logo del canal para que tome té o café gracias Luis yo estoy contentísimo porque me encontré con algunos no digo viejos ustedes son en el local jóvenes y amigos ex alumno conozco, bueno, conocí gente nueva acá y perdónenme, qué sé yo, el énfasis pero son temas tan complicados que si no me apuro y lo digo claramente me quita la palabra acá la mía y los tiempos de la tele, ¿sabes cómo tengo acá? bueno, pero es mi rol vamos a vender rápido Rolly, dale Pichi Blasquez, logística y montajes para eventos 31 años en el rubro nos avalan teléfono 3434 164583 carpas estructurales, cristal levinas, de circo pisos y alfombrados de eventos living room, escenarios, vallas baños químicos todo lo que necesites para tu fiesta o evento nosotros lo tenemos dame Magalí Magalí, Paraná, Bazar y Polirubro el 25 de mayo 178 tiene todo para el hogar variedad de productos, precios todo eso que buscas en un solo lugar Magalí, Paraná Bazar, librería, regalería Magalí, Paraná, 25 de mayo 178 me acaban de avisar del bar ¿tuvo una que tuvo el pista, Aragón? talmente expulsado no lo escuché, me avisó el bar no lo escuché, me estaban hablando otra cosa nos vamos pausa, en el próximo bloque en el próximo bloque preguntamos ¿cómo está el humor social? ¿bronca o esperanza? dale, próximo bloque ya venimos ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular descargando la aplicación en tu teléfono o tablet busca en la Play Store de tu móvil El Once instala y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV pero en cualquier parte además acceso directo a las últimas noticias de elonce.com también podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas no te pierdas de ver El Once estés donde estés siempre frío litoral venta de repuestos de lavarropas heladeras microondas aire acondicionado para el automotor encontranos en Ayacucho 606 esquina Martín Zapata Paraná ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular descargando la aplicación en tu teléfono o tablet busca en la Play Store de tu móvil El Once instala y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV pero en cualquier parte además acceso directo a las últimas noticias de elonce.com también podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas no te pierdas de ver El Once estés donde estés siempre Para informarse los entrerrianos eligen uno uno innovación a diario Flecha Bus te lleva a los mejores destinos viajá a Bariloche Buenos Aires Salta Mendoza Formosa Brasil y muchos destinos más Para más información ingresa a flechabus.com.ar Agua Nuestra el agua segura con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 Consuma calidad consuma agua nuestra Qué lujo el bloque anterior y este promete ser igual o mejor todavía por eso seguí en el ventilador Después de esta clase abierta abrimos el debate pero antes quiero venir ¿Qué pasa? ¿Está hablando con algún abogado? ¿Quiere recusar el fallo? ¿Qué está haciendo ahí? Tengo 30 mensajes que iban a preguntar lo mismo si lo... No, no haga preguntas cuando no están invitados porque tenemos que hacer derecha réplica ¿Me la respondió? ¿Me la respondió? Basta Basta por favor Tenemos un disparador para este bloque que tiene que ver con la encuesta de nuestro sitio del 11.com Vamos a poner la encuesta en pantalla ¿La podemos poner? A ver Acá no hay bol Bueno La encuesta pregunta lo siguiente A ver porque yo no puedo Tiene 12.000 votos Ahí está En relación a las PASO del domingo pasado ¿Usted votó a Javier Milei? Es la pregunta Sí Por bronca Un 60.6% Sí Porque es una esperanza Un 10% No lo voté Un 29% Bueno Hay un voto bronca en el voto a Milei ¿Coinciden con este porcentaje de 12.000 personas que votó? Absolutamente ¿Sí? Sí 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 Es un llamado de atención al gobierno y habitualmente no es la primera vez que pasa el voto el voto bronca en las primarias generalmente se usa la primaria para me saco toda la bronca te digo que está todo mal voto con la bronca y el bolsillo también puede suceder que al 22 de octubre ese voto cambie y sea un voto más racional Es como la catarsis Hoy estuve en la cátedra de seminario de marketing político y entonces hice una prueba con los estudiantes ¿Jóvenes? Sí Jóvenes No, jóvenes Jóvenes entre es materia de cuarto año en la licenciatura 22 ponele a 25 años aproximadamente Entonces les dije si querían que me dijeran a quien habían votado 80% votaron a Milei Les pregunté por qué Estoy hablando de la universidad pública Aviso por las dudas Sí Les pregunté por qué Entonces me dijeron y porque para los otros que los vamos a votar si ya sabemos lo que hacen Yo tuve respuesta de jóvenes en el sentido que sí Si ya sabemos voy por otro lado Lo otro fue hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo hay algunas cositas con las que sí estoy de acuerdo pero de los otros que me dicen lo que yo quiero escuchar después hacen cualquier cosa ya no les creo Correcto Para mí el voto bronca de Milei son los adultos Hay mucha gente adulta que votó a Milei Anto ¿Vos hay jóvenes esperanzados en Milei? Sí Inclusive Grabois lo nombró como un falso profeta Fue el flautista Hamelin lo han dicho también También Bueno hay una gran parte de la juventud que bueno crecieron también bajo el gobierno de Cristina crecieron gran parte de nuestra vida fue dentro del peronismo y tienen también después muchos inclusive nuestro primer voto el de muchos fue el Amacri entonces es como encontrarse con todo con todo ese amargor de alguna manera Condensado Son los 20 añeros ¿En qué año naciste vos, Santo? Yo en el 99 99 Para el 2001 yo tenía dos años No tenés dimensión de lo que pasó Ok Ok Bien Se da eso Se da eso que están buscando los jóvenes van directo a Milei ¿Y cómo no están en el humor social? Milei es el novio que te dice lo que vos querés escuchar ¿Viste? Milei Y ha conquistado mucho y tiene mucho que ver las redes sociales Sí Inclusive Lo que se muestra en las redes sociales Bueno él basó su campaña en TikTok Sí Pero se hizo conocido en la tele Él irrumpió en la tele Sí Sí Pero ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Hay audio acá ¿Qué es esto? Este es un pibe que le da con un caña a Milei Ah A ver Ponte a pensar ¿Quién recetaría esos órganos? O sea es algo bastante lógico Pero parece que para Milei no Lo que uno está proponiendo es revisemos el mecanismo busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas No, no y esto me parece macabro ¿Cómo vas a plantear de una supuesta empatía por el sufrimiento que la respuesta está en el mercado? Imagínate lo que sería la venta de órganos por necesidad Más en un país con tanta desigualdad y tanta pobreza como el nuestro Es una vergüenza Javier Milei va a vender nuestros órganos que tiene que ver con la proporción de la venta de órganos y la... ...interpretación malintencionada por parte de los medios de comunicación y los grupos izquierdistas para intentar hacer más votado en la República Argentina Así que mejor quedate que te cuento qué pasa con Javier Milei la venta de órganos y por qué se polemizó tanto Javier Milei es un académico lo que significa que puede tener debates filosóficos sobre ciertos temas que no repercutan directamente en forma práctica sobre sus propuestas Es decir si el debate filosóficamente sobre la venta de órganos como propio de un académico Entonces ¿Qué es realmente lo que dijo Javier Milei sobre la venta de órganos? Seguramente te caes con el fragmento sacado de contexto por parte de los medios de comunicación pero lo que Javier Milei dijo es que actualmente en Argentina hay una falencia por parte del Estado También es cierto que estas comunicaciones van al público ultra joven en el grande indotando Llegan mucho y también esto va por sesgos inclusive el TikTok Uno cuando te aparece algo que no te interesa le pon apretada encima ponés no me interesa y vos tenés todo el poder de elegir qué querés ver y qué no Por eso también es tan peligroso en parte TikTok desde ese lado desde el tipo de contenido que uno elija consumir Cori ¿Cómo notás el humor social en tus vínculos en tu laburo? ¿Qué onda? Hay mucha gente o sea yo entiendo que veo que hay gente que está descontenta y que no ha encontrado canalizar ese descontento digamos en los candidatos que están disponibles para la elección ahora bien quien quien ha sido joven en algún entonces digamos ya también atravesado la etapa de las utopías y de la efervescencia y demás puede entender de alguna manera el entusiasmo de los jóvenes ahora yo por lo menos nunca lo hubiese concebido ni siquiera me atrevo a criticarlo no sé si se notaron que estuve callada casi todo el tiempo porque me parece tan descabellado tan sin pie ni cabeza que ni siquiera me vale la crítica o sea como dirían los chicos perdón me vale madres mi ley lo que dice Cori es sumamente interesante porque me parece que esa es la sensación general hay como una resignación o lo que noto es decir los que tenemos estos tres no sé a quién con todo respeto a los candidatos no claramente si Raúl mira Washi con la producción queríamos compartir esa placa que estaba recién porque esto se veía en varias encuestas a ver no en una en varias encuestas vos si sumas ahí incertidumbre más pesimismo estás arriba del 60 61 da casi eso pero había varias encuestas parecido al 60 que votó bronca frustración incertidumbre pesimismo no sé qué hacer me quiero ir del país y el optimismo ahí no se ve bien pero es 22 quiere decir que vos fíjate 31 más 29 es 60 mi ley sacó 30 Patricia juntos por el cambio sacó 28 58 masa milagrosamente con Grabois llegaron al 26 fíjate como los cuadros están parecidos es decir aquí había muchos muchos síntomas había muchos muchas definiciones y yo creo que las dos grandes vertientes partidarias se quedaron detenidas Marce sí lo que se observa también es la frustración voté a no personalmente pero lo que puede llegar a decir cualquier elector voté a Macri y tuve cuatro años de desesperanza cerraron 250 mil pymes gente mucha gente sin trabajo bueno a ver voto a la otra opción lo voté a Alberto Fernández y bueno ya sabemos lo que es este gobierno que también no posibilita el crecimiento de las personas hay una frustración constante y por eso bueno digamos votemos a este a ver qué sucede las internas partidarias no han desgastado las gestiones de gobierno bueno es lo que decíamos hoy juntos por el cambio tenía la elección ganada y no tuvo mejor idea que ponerse a ser internas que fueron netamente destructivas digo en el propio ejercicio del mandato y hoy fíjate vos cómo le queda el horizonte en el propio ejercicio del mandato digo no sé la pelea Cristina Alberto bueno antes Macri esa pelea Cristina Alberto la copió juntos por el cambio y terminó haciendo lo mismo con una diferencia sí Beto perdón algo que me pasó ayer en el clima entre amigos es que se dio que no hubo una grieta de alguna forma que todos opinamos distintos pero que ninguno tiene la la certeza de lo que va a pasar ninguno confía tanto en ninguno de los tres candidatos entonces se dio como que ninguno se enojaba porque uno tenía una postura firme sino que decía puede ser puede ser puede ser puede ser yo palpo diferente a la de Beto y me duele porque no coincido para nada con este hombre con mi ley pero por lo que vi en mi casa lo que vi en mi familia sobre todo gurise este con la frustración actual de este gobierno y del anterior creen que es la mejor posibilidad es lo menos malo y no le importa si el tema de la venta de órganos el tema de la universidad no le importa quieren castigar al actual gobierno y también al anterior y no le dejan opción y va creciendo en las encuestas y en la consideración el tema más se habla más sobre fuerza el tema que es importante si me permiten lo quiero decir porque es así hay gente que está desprovista de cualquier protección y hay otra gente que la tiene entonces dice che pero esto a vos no te va a ayudar pero no quiero que el otro la tenga es muy grave porque es autodestructivo es autodestructivo pero existe existe eso no quiero que vos tengas vení y pasala igual que yo y no hay un sesgo económico en el voto muy sesgo económico no importa los derechos nada de decir voto para que mejor la economía no me importa si pierdo derechos en caso que suceda que mi ley haya ganado en sectores altísimamente vulnerables con urbano de Jujuy del sur en sectores realmente muy Villa Soldati mira ahí están pasando a ver que tenemos acá Villa Soldati Villa 31 Villa 20 realmente digamos lugares donde uno se analiza primero la ubicación político-partidaria o ideológica del candidato y después la situación de la gente y la discursividad del candidato es como que no hay una lógica en eso vos trabajás con políticos tenés experiencia Ana este año cumplo 30 años bueno yo noto que la campaña ahora se está basando en bueno salgamos a destruir a mi ley error un boomerang yo creo que cierro lo va a fortalecer me parece que estaría buena una campaña de propuestas creo que lo que decís cata hoy un poco que querés propuestas el problema con las propuestas es que los ciudadanos pedimos propuestas viste ahora después scrolleamos entonces cuando vos trabajás en marketing político cuando haces un mensaje que pensás tengo 5 segundos para que me siga mirando como explico como explico algo para que para que no me scrollee pero por ejemplo hay como un círculo vicioso donde por un lado pedimos que vengan y que me expliquen las propuestas y por otro lado scrolleamos eso es enfocar en las redes nada más la comunicación creo que termino y te juro que no hablo más creo que el caso de mi ley va a pasar a la historia en los libros de marketing político a partir de ser un fenómeno comunicacional disruptivo que no puso pauta paga en las redes pero si contrató a enormes cantidades de personas para generar permanentemente contenido orgánico así como en su momento Obama recaudó plata para su campaña bueno hace unos años los políticos la pusieron en youtube nosotros estamos formateados como me dice Cata para la propuesta para escuchar ideas no sé por ejemplo Sergio Massa que propuesta puede dar si está en el gobierno y tiene este presente tremendo es difícil claro entonces y la gente no es tonta no es estúpida porque no la aplicaste ahora y Bullish también se quedó sin propuesta porque se las agarró Milaghi entonces si van para ese lado están fritos hay escenario ¿hay escenario de balotas? más allá de los resultados en los resultados sí claramente que las paso pero ¿qué piensan ahora? ojalá que sí ojalá que sí claro primera vuelta y porque es lo de las lagunas Washi Milaghi está pescando en la laguna de Bullish ok bueno dale brujo que cerramos disculpame que a la vez Mauricio Macri está jugando a dos puntas claro fíjense las últimas declaraciones de Mauricio Macri dijo bueno está bien Milaghi está buena la motosierra pero que forme parte también de la caja de herramientas donde tenemos pinzas tenazas Macri está jugando a dos puntas y una le va a salir bien para después venden el muñequito de Milaghi con la motosierra el mercado el peluquín también en serio bueno hoy apareció un tiktok pero que eso forma parte del merchandising de campana no te equivoquen hoy apareció un nenito o apareció un nenito que imitando a Milaghi que sacaba los carteles y hablaba y salió el peluquín también bueno algunos nos puede venir bien lamentablemente horrible ñoqui la que es la accesora de imagen basta basta Anto bueno hoy me tuve de poner la visera no la gorra gracias a Pisería Nogaró que van a disfrutar del catering aquí mis compañeros y compañeras de piso vamos Rolly dame dos estudié peluquería en Educar Hair Academy nivel inicial y perfeccionamiento en peluquería obtené tu matrícula y título profesional con validez nacional en Educar Hair Academy sistema ordenado de trabajo enseñanza y aprendizaje directora Yamina Maciel contactanos al 3435 24 88 71 estamos en facebook como Educar Hair Academy Paraná en instagram educar guión bajo hair guión bajo academy punto Paraná merlín cotillón toda la originalidad para tus festejos está en merlín cotillón combos en repostería precios inigualables con la más amplia variedad el cotillón más divertido y novedoso lo último en líneas infantiles maquillajes accesorios y disfraces en merlín tenemos el asesoramiento que necesitas encontrá todo lo que buscas el mejor precio de plaza visitanos de lunes a sábados de 8 a 33 horas y de 16 a 20 horas merlín cotillón vive junto a vos los mejores momentos de tu vida avenida ramírez 1867 me quedo mal porque la veo la doctora es que estoy aburrida estoy como como muchas amigas y amigos de la sociedad que dicen uy que pesado ya con esto de mi ley me aburre hay gente que dice pero ganó las paso estoy harta bueno ganó las paso pero vamos a ver está por verse en las generales está por verse hay que ver optimista yo soy optimista yo quiero agradecer yo quiero agradecer a Titeri Urquiza que miren impecable todos los días pero de hermoso color tanta elegancia en una sola persona Slim una solapa gracias a todos una solapa finita espectacular bueno para terminar con la grieta tengo la moneda de Maradona y la moneda de Messi no entremos en esta sos malo Beto y dos ídolos por igual hay que amarlos ambos de la misma manera muy bien ahí está que lindo el tema no te ves la vida es una moneda gracias Bagleto y Vitali nos vamos hasta la semana que viene chau este fue El Vendilador un piano desanguado diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir esa es la historia una sonrisa en el ojal cartera Hugo Santini cuero con tapa de tamaño mediano color nude posee correa corta y larga división interior cartera Hugo Santini cuero de tamaño chica color negra posee dos correas una en cadena dorada la otra de cuero ambas desmontables regala regalate relajate detalles en agosto